de la Universidad del Rosario. 8.3 de tasa de desempleo, pero hay un dato ahí para entender, profe, en las 13 principales ciudades, decía el DANE, el desempleo es más bajo, se ubicó en 8.8, es decir, es una cifra aún más positiva. ¿Por qué ocurre esta diferencia y por qué se da eso? Sí, eso ocurre Jairo porque esas 13 ciudades son ciudades que tienen mayor nivel de población, mayor nivel de productividad y desde luego como tienen mayor producción, tienen mayor capacidad de absorción de empleo. Y desde luego en el resto del país nacional las poblaciones son menores y las posibilidades de la productividad es mucho más baja y por ese motivo, desde luego, el desempleo es mucho menor en las ciudades de mayor producción. En estas ciudades está mucho mejor el panorama. Profe, dos puntos porcentuales es una cifra que, ¿qué le dice a ustedes los expertos y analistas de estos temas? Dos puntos porcentuales a la baja en el desempleo es una muy buena noticia para el país. Desde luego, creo que muy poco se esperaba por las noticias de desaceleración de la economía y algunas otras cosas, pero resulta que hay varias situaciones que vienen generando un mejor ambiente. La revaluación del peso ha ayudado a que el costo de los insumos de los bienes agrícolas sean más baratos. Ese es un punto importante. Igualmente, el caso del mes de junio es un mes donde se pagan primas, donde hay mucho más dinero en la economía. Y le voy a decir algo, Jairo, 7.875 millones de dólares en inversión extranjera. Ese punto también ha ayudado y sobre todo que fue en minería y petróleos. Y también en los últimos meses ya el Estado comienza a darse cuenta que tiene que comenzar a hacer gestión y desde luego por ahí se ha mejorado el empleo. Sin embargo, hay que tener cuidado que de pronto no sea un empleo friccional y de pronto aquí lo importante no es dormirse en los laureles, sino mirar que hacia adelante hay que sostener eso. Para Jairo, un poco la inquietud, profe, porque el segundo semestre del año está planteado con cosas sumamente retadoras por los expertos como el fenómeno del niño y demás. Un poco ustedes desde la academia, ¿qué voz dan frente al panorama económico del país? Por supuesto amarrado a esto del empleo que veíamos. Como le venía diciendo, han ayudado también fuentes externas. A Colombia le ha convenido esa parte y le ha convenido un poquito el daño del año pasado de subir tanto una tasa de interés que ahorita como no se ha bajado y hay tasas menores a nivel internacional, han permitido que Colombia se convierta en una buena fuente de inversión y se ha venido la inversión para Colombia, pero indiscutiblemente no es un secreto para nadie que el semestre y estos cinco meses que todavía quedan van a ser difíciles. ¿Por qué van a ser difíciles? Porque todo el mundo se va a estar desacelerando. Desde luego hay un país que viene presentando un buen promedio de crecimiento que es los Estados Unidos, pero China viene bajando, Europa se está diciendo que todavía no ha podido luchar contra la inflación. Entonces aquí hay que tener cuidado y hay una cosa, la pelota está en las manos del Estado. Resulta, Jairo, que el presupuesto público por pagos hasta mayo se ejecutó únicamente en el 26%. Créame que en junio, desde luego ese jalón de orejas que le ha hecho toda la crítica al gobierno, creo que lo llevó a ejecutar ya un poco mejor el presupuesto y por eso se ve a defensa, se ve a administración pública generando aportes al empleo. Entonces va a estar mucho mejor la actuación del Estado para ayudar a que crezca la economía en este semestre que entra hasta diciembre de 2023. Perfecto, profe. Voy a proponerle pasar rápidamente por los otros temas de las cifras que veíamos al inicio de la misión, que son la primera, tasas de interés. ¿Es importante o cómo califica usted las decisiones del Banco de la República frente a lo que está pasando en materia económica en el país? Las tasas de interés, si fuera por el fenómeno nacional, deberían bajar. ¿Por qué? Porque hace mucho rato vienen asfixiando el mayor emprendimiento en Colombia, pero resulta que las tasas de interés tienen que tener una comparación en las inversiones internacionales. Y en ese sentido, Colombia, por tener como mayor socio comercial a los Estados Unidos, tiene que estar muy pendiente de las actuaciones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos aumentaron la tasa de interés en 25 puntos básicos, pero dicen que por la parte del mejor rendimiento económico, que el desempleo allá también se ha comportado favor. Y que quizás lo lleven a que no lo aumenten. Entonces, hoy decía el gerente del Banco de la República que quizás las tasas comiencen a bajarse después del mes de septiembre. Entonces, esperemos una tasa en promedio, creo yo, a final del año, entre el 10 y el 10.5 por ciento. Es decir, pasaría de 13.25 al 10 o 10.5 por ciento. Usted mismo relacionaba, profe, los temas económicos, porque por supuesto toda la economía está conectada ya en unas anteriores respuestas. Me falta el dólar. El precio del dólar está en unos niveles muy bajos, que también ha sido para algunos sectores una sorpresa, porque la divisa, digamos, se ha comportado en beneficio de los colombianos. ¿Usted cómo entra ahí en esa ecuación el precio del dólar? El precio del dólar viene explicado por varios factores. El más importante, de nivel internacional. ¿Qué ha pasado en la parte internacional? Ha habido una alta volatilidad al alza de los precios del petróleo. Cuando los precios del petróleo suben, ¿qué sucede? Sucede que las inversiones que están en dólares van a buscar refugio en el petróleo. Hoy tenemos petróleo Brent Jairo y Teleaudiencia a 85 dólares. Tenemos petróleo WTI a 81 dólares. Están altos y entonces están desplazando inversiones para allá. Pero también tenemos el mercado bursátil, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, de Buenos Aires, de Perú. También muy, muy metido. ¿Por qué? Porque resulta que viene dándose una dinámica en la cual el dólar va perdiendo, va perdiendo la posibilidad de tener una tasa de interés alta. Y cuando no la tiene tan alta, se va para petróleo, se va para mercados bursátiles. Y le voy a decir la última. ¿Cuál es la última? Que resulta que las inversiones en dólares hoy día son básicamente riesgosas porque tienen una tasa de interés baja y nosotros tenemos una tasa de interés altísima. Ese sería el componente nacional. El profesor Henry Morocho, como usted lo ha visto, es uno de sus economistas que no temen proyectar el dólar. Profe, gracias por estar en la mesa de análisis. Muy amables y aquí estaré siempre dispuesto a atender sus inquietudes. Y desde luego me despido de la audiencia. Muy bien, son las noticias en contexto en RTBC Noticias. Les doy en este momento la palabra a ustedes para que continúen con más información.